Con el propósito de generar un espacio de capacitación para los municipios de Jalisco y tener un acercamiento institucional, la legisladora Verónica Flores Pérez anunció el primer curso de finanzas y reglamentación municipal dirigido de manera abierta a las y los regidores y alcaldes del Estado de Jalisco. En rueda de prensa, destacó que este espacio es un acercamiento institucional en donde se tratarán los temas de naturaleza político-constitucional del municipio, la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y la Facultad Reglamentaria, informó para ustedes de Osabeth Sánchez.